Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Bienvenidos a este subpodcast favorito. Hablando claro con Antonio y Carlos y a veces Fernando. Y hoy tenemos a Villano Antillano. Aplausos por ahí. Nosotros tenemos que tener la peor entrada de todos los podcasts. Es lo peor. Pero lo hicimos a propósito así. Queda un poquito fría así. Vamos a tratar de ser un poco menos frío que la de Rapetón. Solamente un poco. No tengo nada que añadir. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Todo bien. Aquí. ¿Ves pompeado? Porque en verdad, o sea, ahora mismo estamos, pues, es un momento donde las cosas están cambiando en la música y está súper chévere y eres como una figura que está haciendo mucho cambio. Gracias a la sensación del blog que tú dices. Sí, claro. Bien cabrón. Yo creo que sí, está rompiendo full la red. Ustedes también. Bueno, yo creo que hay algo en común también. Estaba diciéndole a Carlos que el video me encantó, o sea, el de La Pájara. O sea, la conceptualización de todo. Y estaba leyendo un poco como que te interesa mucho también como que mezclar lo que es el concepto musical con el video también. O sea, que sea todo uno. Y eso también yo creo que es algo que muchos de nosotros estamos haciendo en diferentes aspectos que une más de lo que nos separa, ¿entiendes? Que estemos haciendo música diferente no quiere decir que los conceptos seamos amados igual. Claro, sí. Creo que somos artistas audiovisuales. Se nota. Bien cabrón. Cuando tú haces una canción tú piensas en el video ahí mismo también. Qué reo que me gusta hacer cositas como que cinematográficas. Me gusta que es lo que estoy haciendo musicalmente. Como que si me lo puedo imaginar, pues entonces sé que voy por el camino, ¿me entiendes? Sí, eso es bien importante. Si tú puedes ver el video, si tú puedes ver por lo menos un visual. Claro. No sé, colores quizás. Soy muy visual definitivo. Y a diferencia de nosotros, tú estás haciendo un líriqueo bien cabrón. Gracias. Nosotros quizás estamos ahí como... Yo siento que son otros estos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Desde qué edad escribes? Como que... ¿Siempre escribiste rap o...? No, no siempre escribí rap. Hacía otras cositas. Estaba como que por otra... Estaba por otros caminos. Era como que otra pichadera. Hacía cositas distintas. Estaba en otros sonidos, pero siento que el rap como que de un punto para acá como que se me empezó a salir. Y como que no lo podía controlar. Y pues, eso es lo que hago. Es lo que me sale naturalmente. Y te queda, hijo de puta. Thank you. Y te queda bien cabrón. O sea, estábamos de camino escuchando como que... Y te da una voz cabrona de atrás. Y ella le mete... No, no. Y le mete el inglés también. Como que... Uy, sí, soy bilingüe. No, por eso... Sí, yo entiendo inglés y creo que lo hablo, pero si los... Si los raperos soy el peor rapero. No, no. Exacto. No, no. Como que... Sí, entiendo, entiendo. O sea, se... Nah. Y el momento... Yo siempre tengo mis momentos de mamadera con los invitados. Gracias, gracias. Realmente. Este... Y... O sea, ¿qué música he escuchado? ¿Qué música he escuchado? ¿Qué música yo escucho? Ajá. O por lo menos en aquel... En el momento en el que escuchaste en el rap, ¿cuál era la música como que te inspiraba en ese momento? ¿Los raperos? ¿O raperas? Siento que es una de las raperas que más me ha influenciado realmente y siento que cuando como que me pongo a estudiar lo que yo hago, también lo puedo ver en Nicki Minaj. Siento que el liriqueo es como que bien particular y creo que también ambas sin saberlo, quizás yo emulando lo que tanto amo de ella, como que nos vamos por una línea como un poquito bien fonética, como que... No sé, es algo en el patrón de rimas que es bien particular, creo que hace algo con las vocales que a mí también innatamente me sale, creo que es por tanto escucharla también. Sí, sí, sí. Yo creo que Nicki es de las mejores raperas. Nicki es la mejor rapera que existe. Hay una discusión, hay una discusión, yo sé que tiene mucha gente ahora mismo. No, 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 no hay discusión, no hay discusión. Pero hay gente que... ¿Qué es lo de Cardi? Sí, la jodió. Sí, claro, la gente dice que Cardi... No, no, realmente. Bueno, yo siento que son como artistas completamente distintas, yo no las compararía realmente, ambas están súper cabronsísimas y están bien rankeadas, pero pues por lo menos en el momento en el que yo me estaba formando, mis años formativos de personas como escuchando música, la que dominaba era Nicki Cardi, no existía todavía. Sí, yo me acuerdo, estaba con el corillo, yo era fanático del corillo de Young Money. Full, full. Era Drake, Lil Wayne y Nicki. Lil Wayne que vendió creo que todos los... Creo que vendió todos los másteres a la verdad. Todos los másteres de Young Money por... Sí, a la madre con másteres. Drake y esta se fueron... ¿Cuántos? 100 millones de dólares. Pero eso no es... No sé si es tanto eso, ¿verdad? Eso no es muchísimo, yo siento. Yo siento que canciones de Drake, de Nicki Minaj, de eso. Muy bien, yo. Yo estaba escuchando un EP anterior que habías hecho y era más como rap, full. Sí, estaba en otra onda. Sí, y era mucho... Era más como usar otro vocabulario. Sí. Cuéntanos de esa época. No sé, estaba como en un viaje medio académico, yo creo. Estaba en un momento de mi vida como que bien para mí. Estaba pasando por unos procesos bien de catarsis y yo siento que... Pues como que hice eso bien para mí. Realmente era como que cerrando capítulos, era algo bien como que no me importa si lo escuchan o no, esto es mío y como que es lo que quiero sacar. Después me hago, me enfoco en como que joder y hacer cositas más comerciales y ahí fue que hice Queta Princesa, pero inicialmente hice Tiranía, que era como que mucho palabreo. Exacto. No creo que es algo que quiera como que... O sea, definitivamente es lo que vive dentro de mí, pero no siento que sea donde esté ahora mismo. So, como que lo hice para mí y esto está dentro de mí, esta es la prueba, pero... Sí, yo creo que es más impactante al género positivamente lo que estás haciendo ahora, yo creo. Full definitivo. Full en la vuelta, yo te veo full en la vuelta del género, pero cuando tú ves el visual es tan extraño para lo que uno está acostumbrado a ver que eso está bien cabrón. Thank you, thank you. Yo me acuerdo que parte también del proceso es que se normalice hasta cierto punto, hasta el momento que diga, no es que... Lo interesante no es que sea una trapera trans, es que simplemente es una trapera que es realmente cabrón, ¿entendés? Realmente, sí, sí. A la larga creo que esa es la... Esa es la meta de todo esto, realmente como que promover lo normal que es, como que somos seres humanos normales y esta es la que hay. ¿Había algún precedente de raperas queer en Puerto Rico? Además de Green Fred, no. Eso no existe. Yo creo que no. No había... Es que también el... Digo, o sea, no es un secreto, o sea, el rap es súper machista de todo, es machista con cojones, como que no solamente el rey de tonso, que también me imagino que... Cabrón, o sea, es difícil. Es súper difícil. Es difícil, es difícil. Siento que ya no lo siento tanto porque como que estoy en un nivel en el que como que me rodeé de personas que realmente creían en lo que estoy haciendo, que les gusta lo que yo hago y como que me dieron el break y pues todo se desarrolló donde estamos ahora y como que ahora mismo no lo siento. Pero al principio sí fue bien difícil. Siento que... Pero yo por lo menos no me enfoqué en eso, como que no fue como que wow, qué difícil se me hace. Es que realmente como que esto es lo que voy a hacer y me sale naturalmente y como que... Pero has sentido prejuicios de productores, un montón. Sí, full, todo el tiempo. Pero en verdad como que... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que yo quizás a veces como que lo... Como que soy pero under the rug porque en verdad que como que... No sé, la gente así como que no la quiero bien cerca y como que me lo saco rapidito. Como que si esta persona yo sé que me da vibras de como que tiene algún tipo de problema, pues... A ver el crispín. Y a veces también quizás ayuda también como que... Ah, pues ¿sabes qué? Vamos a... Ah, full. Como que... Yo voy a decir esto, pues dale, pero... Realmente. Y como que es un... Sirve de gasolina también, como que... Aprendido yo pensando en... Poniéndome en... En el... Central World, pero también nosotros hemos vivido eso en otras facetas también, ¿entiendes? Como que... A veces piensan que somos unos estúpidos. Lo somos. No, no. Sí, no. Pero mucha gente, por ejemplo, mucha gente pensó que nosotros... Ah, pues dale, ahora van a hacer covers. Hicieron un cover de Teoté, ahora van a hacer covers todo el tiempo y es como que digo, o sea, no es el mismo nivel, pero sí también cuando te... Te... Piensan de una forma y después como mira, eso no está... No estamos babyando de la misma manera, como que... Fuck it, mamate un bicho y voy a seguirme, quizás... ¿Sabes? Como que quizás irme por esta línea me... O sea, me... Me haga ganar menos dinero, pero no me importa, ¿sabes? Es como que... Es real. Autenticidad. Sí, mano. Ante todo. Ante todo. Y se nota bien, cabrón. Eso al final, lo más duro es que el fanático lo nota. O sea, tú... Vuelvo y digo, estás escuchando otra voz y se nota la sinceridad, se nota... ¿Sabes? Se nota que estás feliz haciendo eso también. Ajá, ajá. Sí, sí. Estoy en un momento feliz. Sí, sí, mano. Qué duro. Estaba abriendo una puerta a sus velijas de puta en ese sentido y eso está bien, cabrón. Gracias, se siente. Creo que también siento como que... Mucha gente se enfoca en lo negativo, pero también hay mucho positivo. Siento que tengo mucho apoyo de mucha gente y como que... Realmente mi comunidad me quiere y me ama y eso es lo único que yo necesito. No necesito más nada. Como que realmente yo hago música para ella. Eso es como que... Si el resto de la gente me la da o no me la da, pues... No, en verdad, qué bueno, pero no es lo que yo estoy buscando. Yo hago música para las mías. Pero ahora te están... Bueno, vimos muchos comentarios de artista. Sí. Está cabrón también. Sí, en verdad, se siente súper bien realmente. Ñejo, Ñejo, Ñejo. Estaba viendo ayer mismo. Ñejo puso algo. Ñejo, 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 Ñejo. En verdad, pero yo siento que Ñejo también lo de él viene de anterioridad. Yo siento que Ñejo siempre ha sido una persona bien vocal. Como que de cuán aliado es y como que siempre se ha mostrado como que súper pro en... La canción de No quiere novio. ¿Verdad? Es como, no quiere novio, quiere vacilar nada más, no quiere a nadie. No, no, y él mismo personalmente le ha dicho, mera, cabrón, cuál es la... Por lo menos, él tiene esta teoría de que, mera, que cada uno haga lo que sea de los cojones, no juzgue a nadie, cabrón, como que es dentro de todo. Él está claro, él está claro. Sí, aunque está hablando de una estupidez, pero el mensaje lo hace tan sencillo que puede aplicar para mucha gente, como que para muchas, en diferentes, muchos ambientes. Ahí está, cabrón, está claro y habla súper, cabrón, llamo a Ñejo, en verdad. En verdad, sí. Y escucharles ver la cabeza se tarda. Como que a veces se tarda y decir como que está ahí como que... Y también es un OG, como que Ñejo ha tenido una trayectoria súper larga y súper duradera y bien cabrona. Le admiro un montón como artista. Y real, como que siempre lo de Broca. Siempre. Siempre como que la humildad por encima de todo. Ñejo es duro. Chulísimo. Y Dalmato también. Ñejo, te amo, amor. Este... ¿Qué podemos esperar de Villanotillano ahora en este 2021? ¿Qué...? Mucha perrería. Muchísima. Siento que como que cada vez que estoy haciendo el álbum, estoy como que full on en esta etapa de como que explorar sonido. Pero siento que cada vez que como que... He tenido mis momentos que me impresionan. Como que salgo del estudio. Como que, wow, en verdad. Como que... Pero estoy en una etapa bien explorando como que ese lado femenino. Like The Divine Feminine. Siento que mi álbum en realidad es como que... En mi elemento de que finalmente como que estoy en The Divine Feminine. So, eso es lo que viene. Mucha perrería. Mucha perrería para las girlas y para las heavy. ¿Viene este año el álbum? Duro. Sí. Duro. Y creo que hemos compartido estudios. Estudios, estudios. Estudios, sí. En La Maldita. La Maldita. Es mi cuna de nacimiento. Salido a Rafa. Rafa Mitchell. Abraza a Rafa. Y perdón, Rafa, mala mía, otra vez. Yo tengo que pedirte perdón. Es que Rafa vino para acá un día para hacer un podcast. Ah, ¿cómo? Y yo no pudo me grabar porque yo me fui en la mala y empecé a vomitar ahí en el parque. Le llena pálida. Le llena pálida. Le llena pálida. Sí, mano. Hasta a mis 26 años todavía a veces me dan pálida. A mí me dan pálida acá, Rafa. Pero nada, mala mía, Rafa. Pero es de las cosas más lindas que hay en el mundo. Rafa está cabrón. Full. Y todo el coreo, ese también ambiente, como que la maldad no nos ayuda mucho. Nosotros estamos haciendo el disco en otro estudio. Pero como que de repente salir de ahí y meternos en un sitio un poco más comfortable para... Comfortable. Comfortable. Para grabar voces, pues nos ayuda un montón. Para hacer trap debe estar más hijo. Ah, no. Lo ha hecho con papá. El ambiente de la maldad. Exacto. Nosotros estábamos grabando ahí en boleros. Nosotros estábamos haciendo un bolero. Teníamos que decirle al de arriba. Mera, pues, darle un poquito. Ok, 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 ok. No, yo trapeaba muchísimo en la maldad. Siento que fue mi cuna. Realmente, Michelle fue la primera persona que me dio la oportunidad. Me acuerdo que me escribió por Instagram. Fue como que, mira, como que me gusta lo que tú estás haciendo. Vente para acá. Y de ahí, pues, mira, carne y uña. Qué duro, man. Y por real. Realmente, sí. Bueno, la bestia. También. Yo es que siempre... A mí me explota la cabeza de Michelle que... Porque nosotros lo conocemos de la escuela. Cuando estudiamos la misma escuela, era el mayor que nosotros como por tres años. Pero él siempre ha sido igual, brother. Siempre bien real. Siempre bien buena gente. Siempre... Y talentoso con cojones, ¿sabes? Yo me acuerdo. Él es la banda con el bajo. Poquito a poco. Después la jupe no la encontramos. Después de repente está tocando. En un abrir y cerrar de ojos está tocando con Abrantes. Tiene su pequeño estudio. O sea, como que... Pero sin hablar. Sin decir mucho. O sea, yo con la mitad de las cosas que ha hecho este ser humano, mano. Pudo haber fronteado. Y como que él no es así. Y otra cosa que me sorprende es que nadie se mete con él nunca. Nunca. Nunca va a haber alguien metido a ser conmigo. No es que tú no... Que se atrevan. Por eso. Exacto. Exacto. Como que... Así de cabrón. Tú sabes cuando una persona está en cabrón. Cuando dicen nadie se va a meter con esa persona. Porque si alguien se mete con esa persona. Va a ser vaciado por un montón. De gente no importa en este ahí. Por la maldad. Por la maldad. Le va a caer la maldad entera. Hasta cabrón. Mamadera, mamadera, parte 2. Ya está. Familia, el momento. Estaba viendo tu Instagram. Y arriba dice... El que mató a Diego Salcedo. Dice yo maté a Diego Salcedo. Que maté a Diego Salcedo. Sí. ¿No puedes explicar eso? Pero no sabes quién era Diego Salcedo. Sí, sí, sí. No sé. Sí, sí, sí. Ok. Es que hay mucha gente que no sabe. Por eso como que pregunto. Normal. Era como que... Yo no sé ni qué estaba pasando por mi cabeza en ese momento. Pero cuando yo como que... El villano antillano empezó como un nombre de Instagram. Fue como que me voy a cambiar el nombre. Tenía un disparate anteriormente. Y fue como que... Quiero algo que rime. Quiero algo que me represente. Y después que ya me había puesto pues... El villano de la antigua. El villano antillano. Pues como que... Recordé esta anécdota. El mito de Diego Salcedo. Y como que me lo puse ahí en pichadera. No tiene tanto significado. Pero se le puede sacar como que matar la opresión. Pero realmente hasta 100 puntos sí como que estoy en esa. Y tú sabes lo que... También lo de Diego Salcedo fue algo que llamó mucho la atención. O sea, quizás pasaron otras muertes de otros españoles. Pero esto fue lo que... Este fue como que el que... Boom. El que todo el mundo se acuerda. El que los historiadores contaron. Que también como que puedes poner como que yo... O sea, tú fuiste el que marcaste... O sea, la que fuiste... La que marcaste el precedente dentro de lo que es tu movimiento. O sea, tú fuiste la Diego Salcedo. Digo, yo yéndome el viaje aquí ahora mismo. La que lo mató. Ajá, exacto. La que lo mató, perdón. La... La... La Taina que lo mató. Que es el más cabrón todavía. Entiendo, sí. Entiendo la línea de pensamiento. Yo trato de siempre como que alejarme un poquito del protagonismo. Porque siento que... Como comunidad es bien importante entender que... Como que es un... Somos un colectivo y no tenemos líder. ¿Me entiendes? Como que... Lo lindo de la comunidad es que no es... No existe esta figura de como que un mesías. Porque no la necesitamos. Porque en realidad somos todos los que... Los que hacemos el cambio. Y... Pues yo trato de alejarme un poquito de esa narrativa. Pero... Pues... Sí. Te lo agradezco. Para ver si hay que... Pero by the way, exacto. No mataron a Diego Salcedo porque pensaban que... Para chiquiar que eran dioses. O sea, lo mataron porque querían matar a los gole bichos. Esa fue una de las mentiras de la historia, ¿verdad? Sí, va. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Porque era un gole bolo español. Era un gole bicho. Fue el primer acto de la guerra de la... Ajá. De las... Supuestamente, ¿verdad? Según los historiadores, fue lo que empezó la guerra entre los taínos y los españoles. Esa es como... No fue como que para darnos cuenta que eran dioses. Obviamente ya sabemos que los gole bichos estos no eran dioses. Es real. Nada. Aprender con Antonio. Aprender con Antonio todos los domingos. Pero bueno. El futuro pinta súper cabrón para Villanantillano. H.T.R.A. cabrón, un día, no sé, a lo mejor podríamos, este, meterle gomis a hacer algo, no sé, una colaboración, cabrón, no sé. Perle gomis, full. Lo que sea. Digo, digo gomis porque dijiste que ya no fumas, pero yo me sigo, yo sigo bien real. No me hagas caso, no me hagas caso. Tú, o sea, esos famosos que dices yo, cabrón, tú tienes un Ferrari, cabrón, que a fuego. Y dicen, no, cabrón, no. El Ferrari cuando yo escribí eso era prestado yo. Ah, diablo. Y cabrón, un bajamoco, cabrón. No, no, no. No, por eso digo que también me ha tocado así como que los que se creen la gran hostia y después no. No, real, yo no trato, o sea, yo no fronteo con ese tipo de cosas porque no creo que pueda, como que, claro. Soy una vela de la vida todavía. No, y ahora tener un Bugatti es normal, parece también. Real. ¿Verdad? A Noel tiene un Bugatti, a Bonnie y el Alfa. Para tener un Lamborghini es una mierda. A Noel tiene un Bugatti, pero está todo jodido. O sea, le prendió, cuando prende el carro, le prendieron todas las luces, cabrón. Tiene todo el dash. ¿En serio? Sí, chequense eso. A Noel, se le compró el Bugatti, pero no sirve. Quizás tenga que llevarlo al check engine. A Noel, cabrón, o sea. Y parece que tiene las gomas de... No lo he visto. Pero hablando de A Noel, yo creo que eres la mejor que le ha tirado a Noel en la historia. Ay, gracias. Sí, mamá. Y yo, el Coscú. O sea, es que también era el Coscú, mamá. Y te queremos, pero... Yo no tengo ni en contra de su persona, realmente. Siento que existe y está por ahí. Que bueno, se compró un Bugatti. Yo no tengo un Bugatti, él tiene un Bugatti. Pero pues... Pero suena... Que creo que... Estamos metiéndole. Gracias, ¿verdad? Como que yo trato de como que picharle a esa parte de mi... ¿Te arrepientes de haber letido? No me arrepiento, no me arrepiento. Pero es que mucha gente piensa como que... O a veces me lo trae a colación porque piensan que tengo como que algún conflicto. En verdad, a mí sin cojones me tiene como que la vida. No, no, pero es que... Espero que le metas, sigues en tu camino. Es que haya sido... Es como... Es que estuvo cabrón que lo hayas hecho porque... Siento que alguien lo tenía que hacer en ese momento. Alguien lo tenía que hacer, lo hice. Él no podía pasar como desapercibido, eso que hizo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El súper tiro en el pie. Un tiro en el pie. En la cara, yo no sé. Yo entiendo que pagó. Pagó por lo que hizo. No sé si es suficiente, pero... Perdió conciertos. Yo creo que no pudo venir a Puerto Rico como que... Hasta que la Dijanquil invitó para el concierto y hubo un tiroteo ahí, ¿sabes? El tipo... Y desde ahí todo el mundo piensa que es como medio anormal. Mucha gente piensa que no, inteligente. Y la penaltilla no se solidera eso con las presiones vertidas en este programa. Tampoco estamos diciendo que... Es que pasó lo del mofongo, ¿te acuerdas? Que él dijo que el mofongo... No, él dijo lo de la... Eso estuvo cabrón. En verdad, discúlpame. Eso estuvo bien. Se te fue el cohete ahí. Cabrón. Exacto. Pero a mí me gustó la tiradera tuya de que tú le dijiste que tú no sabes rapear. Y es verdad ese cabrón que no rapeas bien. Y tú, o sea, rapeando cabrón, le ganaste ese argumento como que... O sea, eso es lo que mucha gente... No, él está bien cabrón en pop, en reggaetón, en muchas cosas, pero... Si se pone... Si analiza su rapeo, es una mierda. Él repite un montón de cosas. O sea, él lleva su... Dios la madre, quizás me esté jodiendo de esta... Lo digo, no... Las presiones vertidas por Antonio no tienen nada que ver con los Rivera de Tino. Están editando, editando. Toma, toma, toma. Pero él piensa, cuando escribe, él dice, su pie forzado es, ¿cuánto yo cobro por show? ¿Cuánto cuesta lo que yo tengo aquí ahora mismo? Y escribe sobre eso y sigue, cabrón. Tú puedes analizar su historia y te dice, ok, mira, cuando cobraba 5 mil al principio. O sea, las primeras canciones, yo cobro 5 mil por show. Los últimos discos, yo cobro ahora 500 mil por show. O sea, él te está diciendo a ti cuánto que está cobrando. Te está poniendo al día con su... Por lo menos es honesta, por lo menos es honesta. Si no, exacto, exacto, es verdad. En ese sentido, sí. Pero nada, bueno, igual sale Barbón y lo hace también y yo se lo mamo. A cabrón también. También para los gustos los colores, hermano, ¿verdad? Realmente, yo siento que de eso se trata al final del día. Y Anuel tiene su público, es más que notable, así que éxito para él. Bueno, pues antes de irnos a los deportes, que nosotros tenemos unos deportes, no hay deportes, pero lo explicamos ahora. Quisiera que si tienes algún consejo para otras raperas de la comunidad, raperos y raperas de la comunidad. O gente, cabrón. No sé si tienes, ahora que te acaba de pasar todo esto, que tú puedes compartirle a esas personas que están tratando de hacerlo también. Wow, que me busquen, mentira, no. Es bien, la autenticidad es bien importante, pero tú sabes qué, yo siento que la comunidad tiene algo bien particular y es que para tú sobrevivir en este país, en el trópico, en el Caribe, hay que jocerle, hay que ser creativa. Así que las personas que están subiendo, yo siento que no hay nada que yo les pueda decir acerca de cómo hacer su arte y cómo meterla, en verdad, escuchan a su corazón. Siento que eso fue lo que yo hice. Y en muchas ocasiones fue como que parecía una loquera o parecía como que muy far-fetched la idea de que existiera una persona como que no binaria, transfem, metiéndole en el rap. Y me acuerdo cuando tuve la idea, no cuando tuve la idea, pero cuando yo me di cuenta de cuál era mi identidad y lo que yo quería hacer y cómo esas dos cosas eran una incongruencia tan grande. Fue como que, wow, esto se me va a hacer bien cabrón. Pero de momento también fue como que lo dejé de pensar, simplemente lo hice porque sabía que no lo podía evitar, sabía que como quiera le iba a meter. Así que escuché mi corazón y le metí. Obviamente, pues, he tenido una comunidad que me ha apoyado en absolutamente todo. Y no solamente en materia de artista, sino en como individuos. Y esa es como que la fibra de lo que hace a la comunidad, que somos familia. Así que, pues, nada, que no tengan miedo en pedir ayuda y que escuchen a su corazón y sean perras. Porque eso sale innatamente. Yes. Me encanta. Te felicito mucho por todo lo que está pasando. Gracias, en verdad. Estamos pendientes. Cuéntas con nosotros. Para cualquier cosa también. Este es tu caso también. Aquí para lo que sea puedes venir cuando tú quieras, pronunciar lo que tú quieras. Gracias, Andrés, también, que nos sirvió de cone para poder tener esta entrevista. En verdad nos pompeó mucho. Estuvimos toda la semana con el diablo, cabrón. Vamos a escuchar. Usualmente, no sé si viste los podcasts que usualmente nosotros hacemos. Usualmente somos nosotros tres y ven hablando de una mierda, cabrona. Nosotros no estamos en el circuito de chente ni de molusco de tener este contenido así de gente. O sea, nosotros queremos esto, hermano. Una conversación más bien. Me encanta Cesar y él también. Sí, porque aquí a la orden siempre. Nada, estamos pendientes a todo lo que vas a estar haciendo y te deseo mucho lo mejor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ahora, en los deportes, lo que tenemos. ¿Quién está hoy? Jártense Puño. No, Jártense Puño. No, Jártense Puño. No. Jártense Puño. ¿Y qué? Esta semana, bueno, si Bennett acepta el reto, que Bennett está ahí. Mira, no sé qué va después. Tío, no es Bennett, no es Bennett. Debe ir a mí. Si Irán acepta el reto. ¿Qué? Hay una competencia de 100 metros. Competencia de 100 metros entre Antonio y Irán. Irán, ¿tú acepta el reto? ¿Corriendo? No, pero con la cámara. Irán no acepta el reto. Cabrón, yo no veo. Dicho, cabrón. Tú me habías dicho que iban a hacer un Jártense Puño otra vez. Tú me estás haciendo aquí ahora mismo. Estás acá aquí ahora. Ahora mismo, tirándote al medio. Que no vamos a hacer un Jártense Puño. No hay un Jártense Puño. Vamos a hacer que yo voy a correr. 100 metros. 100 metros. Una carrera de velocidad con Irán. Yo, el que le decían Tony Lenta en la escuela. Ese mismo. ¿Dónde va a ser eso? Tony Talento. Yo me lo cambié a Tony Talento porque yo tengo un pie más grande que el otro y tengo los dedos muy largos. Está científicamente comprobado que los dedos muy largos no te ayudan a correr rápido. De verdad. Porque hay hueso que... Súper lento, mano. Yo soy bien lento. Es que tú no sabes correr bien, ¿eh? Ok, dale. Vamos a ver... Vamos a ver el clip ya. Bueno. La carrera. Llévatela, viento. En su marca. Lentos. Fuera. Se abren las compuertas y empieza la carrera. Le perdonan una falsa salida, Antonio. Dios mío. Irán está muy rápido. Le dicen el flash de Río Piedras. Ya ganó. Se acabó. Se acabó. ¿Qué mierda es, Antonio, de corredor? ¿Qué mierda es, Antonio, de corredor? Porquería. Porquería de corredor. Dios mío. Pero mira cómo camina con esa figura. Mira cómo celebra. Para él es ganar. Y este tipo también es una mierda de corredor. Número uno de los porquerías en San Juan. Mira cómo... Tremenda carrera, ¿verdad? Estuvo bueno. Cabrón, Antonio. Yo no puedo creer lo que acabamos de ver. Te felicito. Está rapidito. Estuvo chévere. Estuvo muy bueno eso. Como tu carrera de Pisticampo, ¿cómo la ves? Se puede ir todos para el carajo de uno. No, pero estuvo bien. Estuvo bien. O sea, estuvo bien. Increíble. Y no, estuvo súper bien. Me están llamando, cabrón. Chácate esto. ¿Están llamando? Oye. Hello. ¿Quién es? Pierluisi. Qué bueno. Ah, el honorable gobernador de ella. Ah, diablo. Pierluisi, ¿cómo estás? Qué bueno que contestas. Todo bien. Aquí dándome un whisky. Estoy dormido. Estaba pensando. En el balcón de la fortaleza, Pierluisi. Sí, ahí estoy viendo a la perrita que está solita. Necesito una compañía. No sé si ustedes tienen una parejita. Para ella. Pero, pero, honorable gobernador, la que usted es gobernadora ahora. Aquí, Antonio. Sí. ¿Cómo está la primera dama? Bueno, la perrita duerme conmigo. Ella, mira, la primera dama es un técnico que tuvo mucho control porque yo quería que fuera una niña que yo llamé hace tiempo y no hizo caso. Don Pedro, pero no puede estar hostigando también a todas las niñas por ahí. A todas las entrenadoras. Oh, yo no. Estás llamando a las 3 de la mañana. Pero señor gobernador, eso no es actitud de gobernador. Pierluisi. Usted tiene un gimnasio. Ahora, en esa fortaleza tiene que haber un cabrón gimnasio. Hay un gimnasio, entiendo, Tony, pero tiene que entender también que yo necesito dirección. Y hay una muchacha que me estaba ayudando que podía ser la primera dama. No estoy diciendo que tenía que ser la primera dama. Estoy diciendo que podía serla. Pero no quiso. Yo dediqué mi tiempo. Y ahora tengo que buscar otro lado. Ustedes conocen a una muchachita por ahí. Bueno, no. Guasabara Fitness. Pedro, dicen que... Conocemos a un entrenador. Dicen por ahí que... El marco en cuadras es bonito. Y es negro como usted también. Exacto. Usted dice que es prieto. Dile que me dio la llamadita. Daría a hablar con él sobre los servicios. Hablando de servicios, aquí está Benet. Tú sabes que Benet es tu favorito. Saludos, saludos. Hablando de servicios. Benet, ¿tú quieres trabajar conmigo en fortaleza? Coño, Benet. Es como party. Yo necesito a alguien que me ponga todas las noches. Que sea, desde la noche de la vida. ¿Te gusta esta canción? Pedro está con una... ¿Puedo decir una nota? Don Pedro... Digo, perdóname. ¿Qué decís de don Pedro? Porque es que... No, 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 no. Tiene un don el Pedro este de ser un cabrón. Que... Usted es un mamabicho. Usted es un mamabicho, señor gobernador. Mire, ustedes, yo llamé porque yo quería hablar con ustedes, porque el curido de muchachería que ustedes apelan, estaban reunidos los otros días en Montegedra. Entonces, yo voy a tener que apretar todas estas medidas. Porque se ponen los cargos ahí, a reunirse en Guaynao, a dañar mi ciudad. Montegedra no es Guaynao, señor gobernador. Y ustedes ni consideran esto. No se considera... ¿Qué es Montegedra? Montegedra es San Juan. Es Cupay, ¿verdad? Cupay y Caimito, sí. Señor gobernador, señor gobernador. Usted se tiene que aprenderlo en lugares de... Yo me quería ir. Caimito va a ir a San Juan, ¿por qué no fueron? Pero mira, lo que estaba pasando ahí en esa fiesta en Montegedra era el vacuna fest. Eran todos unos enfermeros que ya se habían vacunado y decidieron ir ahí a confraternizar. No, no estaban vacunados. No, yo tengo policía. No, yo tengo policía y están ciertamente... Mira, Pablo. Está bien. Pero por favor, ya que usted está borracho, por favor, no quite la ley seca. O sea, quita la ley seca para el carajo. Está bien lo del toque de queda, pero la ley seca está de mal. Quedas en tu casa de bien y no jodas, mi hermano. Eso. No, no. Para usted es fácil decirlo, como su casa ahora es la casa más protegida de todo el país. Y la tiene para él solo. Tú no te postulaste para gobernar la fuerza. Mira, ya me estoy poniendo a hablar mal. No me gusta. Déjeme sacar las malas vibras de estos muchachitos. Yo me voy. Yo lo que quería decirles a eso. No vengan a joder. Carlos, vete para el carajo tú también. Vayan todos para el carajo. Yo me voy para el carajo con Amaya y no me pregunten más. Y esta es la última vez que llamo porque ustedes me moben la vida. Luis, sí, Luis, usted por ahí está... Llamó desde el celular de Rubén Amé. Exacto. ¿Rubén está por ahí o algo así? Está usted Rubén, sí. Dale, sí, porque está cabrón. Cabrón. Pero oye, vea que está cabrón. Qué cosa, ¿verdad? Rubén. El guiso del año, Rubén. Guiso del año. De nada. O sea, consiguió ese guiso con Pierluisi. Mira. Hello. Rubén. Rubén. Ahora sí, ahora está Rubén. Mira. Aquella Rubén de Birra Lounge. Y ahora... Encontré a Pierluisi aquí en la calle de Camila Fortaleza y me pidió el celular para llamarlo a ustedes. Ay, cabrón, no mientas, por favor. No mientas, sabemos que te conseguiste un guiso de editor de Pierluisi. Papo. Estás editando. ¡Cállate, carnal, ya! Lo sabemos todos. Está bien, cabrón, los chavos. Los chavos. Están pagando bien. Vendepatria. Mira, Rubén. Eh, no, hermano. No es que están pagando bien, es que no tengo guiso. Rubén, cabrón, ¿cómo estás? Todo bien, dude. ¿Qué es la que hay? Mano. Este, me cogieron aquí de Improvisto. Oye, Carlos me llamó el timador aquí para hacer esto. Para que haga segmento. Pero siempre, gracias por llamarme, en verdad. Rubén, por favor. O sea, a ti. Rubén, están pidiendo a gritos los narradores. Oye, tenemos que reunirnos un día. No, no, sí, vamos a hacerlo. Ya tenemos que hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Sí, sí. Ya está aquí. Oye, güey. Yo no sé si la gente sabe. Que hay un canal en YouTube. La gente no lo sabía, cabrón. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que quiere? Que hay un canal en YouTube de los narradores. ¿Verdad? Ahí están los videos. ¿Cómo se llama? Pero que teníamos otra vuelta que queríamos hacer y, pues, no lo anunciamos nunca. No, pero todavía lo puedo. O sea, en verdad estamos haciendo freaks a mi carajo. ¿Qué hacemos con esto? Si no lo fichamos y, o sea. Tenemos una idea, pero no la vamos a anunciar todavía. ¿O sí? ¿O hay que anunciarla aquí? No, no. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía? ¿No? Todavía, todavía, todavía. Todavía, todavía. Es que me da risa. Los otros días, como tengo ahora mi canal, pensaba hacer un playlist poniendo todos los videos de este canal de YouTube de los narradores en mi playlist. Ah, eso es duro. Bueno, bueno, bueno. Ya. Pero, entonces, este canal lo puedo mantener. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos, Rubén. Ajá. Todavía no necesitamos. Pero estás... Tienes un podcast, ¿no? Cabrón. Espérate, primicia. Tenemos una primicia. Esta es la primicia, primicia, primicia. Tú no la has dicho a nadie. Ni a nadie. No la has dicho a nadie. Pero como esto sale en el futuro, ya va a estar el de la noche. Ya va a estar el de la noche. Pues nada, esto es una porquería. No, no es una porquería porque, cabrón, ustedes son el foro más escuchado en todo Puerto Rico. Pero cuéntame. El podcast cultural más importante en Puerto Rico. Para la gente que no sabe, Rubén entrevistó al mejor... Bueno, no al mejor, al... Al astrofísico más importante. Más influyente y más importante ahora mismo de la actualidad, que es Neil deGrasse Tyson. Y después de eso se retiró... No, no. Se retiró del podcast. No, no. Se acabó. Entrevistó a Neil deGrasse Tyson y me imagino que con ese ajo y con esa avalancha de cositas, pues decidiste como que adentrarte en una manera de empezar un... La descripción del podcast, ahora mismo la voy a embuscar. La primera relación es que eso fue lo que inició el podcast. Ese podcast existe porque eso pasó. Exacto. Porque entrevistaste a Neil deGrasse Tyson. Felicidades. Sí, la intención es seguir entrevistándoles. Ojalá llegara a una vara tan alta como Neil o cerca. Pero mi intención es también aportar a la historia, a la cultura y temas sociales y comedias. ¿A caer en la ciencia o a salir a otros temas? Buena pregunta. No, es todo. Entre su ciencia, historia, cultura, todo insight, pero que sea así, bastante profundo. Podría llegar a un tema que, en específico, que pudiera ser el hincapié de la conversación. Duro, búscate, búscate por el cual que han trabajado en la NASA y todo eso. Sí, sí, sí. En verdad, tengo muchas personas que quisiera entrevistar y... esta es la meta poder conseguirlos como pude conseguir también tengo una super idea cabrón entrevístate a chente este cabrón tiene que imitar una vez por el podcast una vez por el podcast sí, sí esa es la clásica eso es lo que dicen todo el mundo cada vez que uno hace un podcast es como de cabrón y si te entrevistas a chente es como de cabrón eso es fácil sabes, no es fácil pero el chente se consigue sí, pero el chente es super asustible no hay exacto, es para es la clásica es como que es algo que nosotros pensamos también cuando empezamos el Hablando Claro y fue como que no vamos a hacerlo ahora como que no vamos vamos a esperar el episodio número 116 vamos a hacer un episodio especial ajá exacto que hagamos algo que esté cabrón no y quien te es el Stray Blazer lo habíamos hablado ya en el podcast hace cuatro mil horas cuatro horas hablando una mierda cabrona ahí con él los cuatro yo lo cabrón eso pone en perspectiva la pandemia como estábamos de verdad encerrados hablamos cuatro horas y media a mí se me quedó el celular sin batería como dos veces yo creo en ese podcast sí cabrón tú te ibas por 10 minutos lazo de 10 minutos cabrón sí mira este cabrón que duro cabrón yo siempre he pensado te lo hemos dicho siempre lo hemos dicho en este podcast un par de veces Stanity tú eres un súper excelente conversador cabrón de hecho ustedes fueron también los motivadores de esto porque una de esas veces que no seamos cuando los seis de la mañana hablando en el barrio como que yo nunca yo llegué a la conclusión con ustedes conversar quizás es algo que se le puede sacar provecho no necesariamente tiene que ser los grandes entrevistadores que hay en la comedia cabrón o sea entrevistar es un es un vehículo de comedia saber conversar saber conversar por ejemplo quizás este Howard Stern no es un buen stand-up comedian pero cabrón o sea el tipo es un buen conversador y aunque no estemos de acuerdo con muchas de sus posturas o con muchas de sus contenidos pues es un buen conversador y vuelvo a decir Chente también eso es la bestia la diferencia entre Chente y Molusco es esa para mí ahora mismo como para un comediante antes en el stand-up por lo menos afuera tú querías terminar en un late night ¿verdad? siendo host o algo así eso era un buen era un buen trato para un comediante ahora mismo tener su propio podcast es otro vehículo para los comediantes tener su su manera de expresarse como y bien económico bien de bajo presupuesto exacto como que Letterman es mejor haciendo eso que stand-up ¿verdad? lo conocemos más por entrevistar que por hacer stand-up a Conan también todos los que hacen eso los conocemos más por hacer eso que por su trabajo de stand-up que su trabajo de stand-up que nosotros tenemos la misma categoría porque todos nosotros somos unos mierdas de comediantes porque estamos haciendo un podcast como que de stand-up por lo menos lo cual somos somos unas mierdas unas mierdas en stand-up si no fuese así si no fuese así hubiésemos estado por pegados ya exacto si fuésemos buenos haciendo stand-up comedy estuviésemos trabajando en eso como los que están trabajando de stand-up nosotros éramos mediocres más o menos bueno y nosotros esto bien uno tiene que reconocer también lo que uno hace y también el crecimiento no estoy diciendo que nosotros no podamos ser buenos en stand-up en el futuro pero en el momento que lo estábamos haciendo éramos del montón también eso requiere mucho esfuerzo de seguir produciendo y trepándose con comones eso toma mucho tiempo también no es así la noche a la mañana hay un montón de factores no hay que creerse el mejor todo el tiempo eso está bien para mí eso me jode a veces cuando uno quiere querer ser el mejor como que mira tú puedes ser como que uno de los mejores uno de los mejores o aspirar a ser la mejor persona tuya pero no solamente como que o eres el mejor o no eres nadie esa actitud de querer estar ahí claro tú sabes que y esto yo lo vi en entrevistación que le hizo a Elias de White Lion a mí me encantó su franqueza al decir pues mira yo empecé a cantar porque me dijeron que no me entiendes pero nada miento y yo dije pues yo me voy a producir no sé si me entiendes Galgola lo dijo también Galgola también Galgola lo dijo también ¿verdad? sí le preguntaron a Galgola pero tú empezaste a repetir así ¿qué pasó? pues que era una mierda yo no servía y me dediqué hasta atrás de toda la cuestión claro pero sí cabrón en verdad te deseamos mucho éxito en ese podcast y a la orden este te recuerdo que nos invitaras que sea por teléfono por favor vamos a hacerlo presencial de hecho acá estaré con tenerlos a cada uno porque no existe un podcast usted solo ¿verdad? Oscar Navarro Oscar Navarro casi casi lo tiene pero no tiene a Carlos yo tengo un podcast con el P el de Noticentro ¿verdad? sí yo fui un ¿cómo es el nombre de esta persona? yo fui a Noticentro solo Fernando y Antonio no llegaron y yo fui ahí tengo un podcast con el P y Fernando y yo tenemos un podcast con Oscar Navarro solo también ahí es donde nos pueden ver hablando solos pero sí cabrón solo estaría líquido pues yo creo que cada uno tiene una buena experiencia de contar mira pero vi algo de los doppelgangers que tenía ahí cabrón que me mencionaste que puñeta es lo que quieres hacer que un doppelganger una posición sexual no doppelganger es es como una persona que es idéntica a ti que puede ser tu doble ah una persona que parece a ti ok ya 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 que parece mucho a ti a mí me un gemelo de esos bien random que hay por el mundo que yo creo que todo el mundo tiene uno igual a mí me pasa mucho con Brad Pitt caminando por ahí a gente me dice Brad Pitt esa es la cosa que a mí me decían cabrón eso es de verdad a mí me decían y me lo han dicho varias veces que yo me parezco y que a James Franco a James Franco tú yo creo que no te están mintiendo esa es la cosa que yo digo como es posible que esas personas que ni se conocen llegaron a un acuerdo para mentirme en la cara no Rubén esa es maldad esa es maldad de la gente eso es alguien que quería no están pensando en cómo tú te sientes cuando te ves al espejo y te das cuenta que no cómo es la iluminación del sitio cada vez que te lo dicen porque a lo mejor si estás si estás en el local a las 3 de la mañana y con poca iluminación lo más seguro lo más seguro que como una universidad te parece a James Franco y después cuando la persona habla usted también te parece a James Franco quizás cada vez que Rubén sale de cacería tú sabes va bien bonito vestido y se parece un poco más eso quizás fue la vía Rubén quizás era la vía que te estaban diciendo te pareció a James Franco a mí me dijeron que era una mentira piadosa yo dije pero ya sin yo pedir ya la piedad pues ya me la estaban dando si no hay que injusto a Carla te han confundido con alguien pues cabrón además de con Nio García cuando se pintó el pelo cuando se pintó el pelo me dieron Nio García me han dicho Clay Thompson Clay Thompson tiene algo de Clay este eso me lo han dicho y cabrón uno que no me gusta pero me han dicho que me parezco a Gallo de Producer últimamente me tiene bien encabronado que esa vienda como carajo que va a script cabrón no sé cabrón me lo empezaron a escribir no lo sigan haciendo a mí me confunden todo el tiempo con John Mayer con John Mayer pero te pareces con cojones hay una foto pero también yo descubrí a la primera persona que me lo dijo cuando yo la foto yo no sé parece a mí pero después descubrí y vi un par de videos ah ya entiendo es que este tipo tiene un aura de mamabicho ¿entiendes? y yo creo que quizás también es como ah ya ya creo que una cara o arrebatado también como John Mayer siempre está como medio arrebatado los ojos no sé pero no ojalá cabrón ojalá tocara guitarra por lo menos un poquito una octava parte de lo que toca cabrón hablando de tipos que se parecen a uno pero tocan guitarra cabrón Bennett Bennett puñeta ¿te pareces a Carlos Santana cuando chamaco? Carlos Santana joven wow miren esta foto miren esta foto ahora vamos a poner bueno la van a poner la estamos poniendo vamos a ponerla y ahora vamos a poner como se ve Carlos Santana ahora para ver más o menos como se va a ver Bennett en el futuro como que si se va a ver Bennett en el futuro coño y Fito Paez estamos hablando de Fito Paez tiene algo de Fito Paez y Luisito Comunica también tiene algo de Luisito Comunica si se lo han escrito si no no hay un baterista que se llama Jojo Mayer que también se parece también Mayer es Mayer pero es Jojo yo siento que tú quieres como que para hacerte a gente que está bien duro en la música como que como que como que no parece el tabe como no te parece a Juanito tu puerco no a el baterista Jojo Mayer exacto y tú después de que yo después de que yo tuve una foto mía al lado de James Franco digo no tú te pareces a Don Quicón Don Quicón si diablo cabrón que fuerte ¿por qué? lo identificaste no lo haces pero no identificaste qué cosas se parecen de hecho la gente como que se molestó porque yo yo puse me han confundido me han dicho que me parezco mucho a James Franco y después pregunté ¿a quiénes de ustedes también le han mentido? pero esa parte nadie la leyó la gente leyó la primera oración nada más dijeron mira mamá bicho tú te pareces a Don Quicón ¿qué te pareces al de Jumanji el nene cuando se transforma en mono? que cruel cabrón está bueno está bueno después para la gente empezó a subir su doppelganger está muy gracioso Fernan ¿te han confundido con alguien? a mí no me han confundido con nadie a mí me dijeron una vez que me aparecían Aston Kutcher pero yo estoy seguro de que no me aparezco pero tiene algo cabrón no tiene como que sí sí el codo el pelo se parece el pelo se parece ajá el codo vamos a verle bien el codo de Aston Kutcher igualito como el mismo codo hay que ver porque era aquí cuando tenía el pelo largo Aston Kutcher con el pelo largo y tú con el pelo largo sí exacto ahí quizás hay algo ah y ustedes vieron la película esta Across the Universe que era la película de los Beatles ajá el protagonista es la única vez que sé yo con ese gorrito el culebro con ese gorrito este cabrón parece que va a cazar ballenas este yo veo a Fernan así y yo digo cuando tienes podcast a las 9 y cazas ballenas a las 11 no brain bueno hoy fue hoy estoy de outfit mi hermanito está aquí el tienta raso el fue me vistió hoy ya lo sé cabrón hay que hablar con el tienta mismo una conversación de tarrazos aquí el récord récord de tarrazos estos los dos únicos tarrazos en el mismo lugar en Puerto Rico así wow eso es grande Rubén Amet Rubén Amet la idea el nombre ya podemos decirle el nombre del podcast o lo quieres guardar sí, sí, ya eso está ya está en su equipo de otra forma la pueden buscar bueno la plataforma que distribuye entonces Spotify o el podcast a por podcast pueden buscar Rubén Amet recopilando recopilando con Rubén Amet o sea Rubén Amet recopilando exacto no recopilando y después Rubén Amet ¿verdad? o es Rubén Amet recopilando o Rubén Amet somos los peores sí, cabrón somos los peores recopilando cabrón pues gracias gracias por llamarnos como Pierluisi gracias, gracias a ustedes te llamamos Rubén esa parte estuvo buena ustedes no saben lo difícil que hace Pierluisi sobre sí sí, sí por favor bueno cabrón los quiero te veo con besitos bye saludos a todos bye besis Rubén Amet Rubén Amet es tremendo una idea es una persona es una persona es un ser humano pelirrojo que es cómico sí y hace entrevistas hace cosas pero no por ser pelirrojo me lo explotó que pero casi todos los pelirrojos son graciosos ¿verdad? hay algo de eso es que es singular es singular sí digo no todo yo creo que Canelo no es gracioso sabrá Dios cabrón ni Diego Orro tampoco pero no Diego Orro o sea tú te reías de él pero no era gracioso yo estoy hablando de dos colorados que conozco tu hermano tu hermano y Rubén y Rubén ya más nadie es Bill Burr gracioso Luis Ike es gracioso cabrón pero todos son graciosos no es colorado también o sea Galafinakis es como castaño es como es griego como es griego no pero el pelo no es negro griego no no pero como es su pelo marrón es castaño Galafinakis Sac Sac Galafinakis pues hacemos el encuentro de Tarrazo entienden ven para unos aplausos ponle un aplauso ahí puñeta que está aquí Edien Tarrazo ponle un aplauso que está aquí Edien Tarrazo bienvenido Edien ¿cómo estás? me siento bien bien nervioso de estar aquí esto siempre ha sido un sueño mío la primera vez que vi el primer podcast que vi aquí que mierda sueño cabrón no tiene un sueño más yo hubiese tenido un sueño más cool cabrón como ser presidente de Puerto Rico o tu sueño era venir a este podcast cabrón una mierda podcast que tiene 300 views por YouTube no me embuste me embuste estoy distribuiendo 400 bienvenido gracias estoy aquí ¿cómo ha estado? pues bien super cuéntanos cuáles son tus talentos hermano ¿cuáles son tus talentos? hermano ser yo caminar respirar dormir también no basque ¿cuál basque? ¿cuál basque? basqueball life estamos jugando bastante bien ¿verdad? un buen tirador de larga distancia Sir Clay Thompson ¿hay algún pana tuyo o amiga tuya que vea este podcast que va a flipar si decimos su nombre aquí ahora mismo? invítate uno ahora mismo flipar Rosé Juanita Rosé Juanita Rosé Juanita saludos esto es contenido hermano esto es buen contenido déjame leer voy a leerla voy a leerla aquí unas cosas que nos mandaron no él tiene una pregunta primero ah ¿tienes pregunta? haz la pregunta ok pegate al micrófono los pájaros cuando están volando ¿tú crees que se pierden? mientras están volando como que se va en el viaje de que espera estoy volando y va para el nido y terminaste en culebra no cabrón no se pierden no pero si si se alejan del corillo y en vez de estar volando juntos se fue uno solo y se perdió cabrón si ves el episodio del pensamiento semanal de los animales super extremos hablamos de como el águila lo veo cabrón si regresan de como el águila va desde bien desde bien alto puede ver su víctima casi en el piso y llegala ahí no se pierden ellos tienen como un mapa de su cerebro hay una cuestión este como de de como se llama como la el campo magnético o whatever que ellos se van a llevar por esa pendeja ¿verdad? en verdad ¿alguien aquí es un experto en pájaros? en animales voladores ¿tú estás diciendo que ellos sienten en el campo magnético de la tierra para localizar en qué parte de la tierra están tienen un GPS no puede ser ellos fueron los primeros en determinar las coordenadas yo pienso que ellos no se van tan lejos y ya ellos saben cuál es el perímetro que ellos se pueden acordar para ellos manejar pero aquí está el nido quizás no tienen concepto de aquí no entienden lo que es aquí allá vuelan y comen pero el concepto de dónde está el nido si lo tienen y el concepto de tener que alimentar a la cría a la cría eso si lo tienen y ellos no se olvidan dónde va a estar el nido cabrón construir un nido está bien no 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 ellos saben construir es realmente cabrón saben construir y los castores también los castores son los castores son ingenieros porque tú crees que ¿cómo se llama la universidad politécnica? donde se estudia ingeniería aquí en Leto se llama los castores embuste cabrón sí porque el castor es el 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 animal ingeniero un castor un castor es como un beaver es como una ardilla una especie de ardilla que tiene una cola más grande ellos hacen como unos unos hacen como no no un ornito rinco lo que hay en Carraízo la una represa tú nunca has visto la represa ellos hacen represa cabrón pero de piedra nunca has visto angry beavers cabrón eso es lo único que yo sé sobre los castores hay un problema en Argentina con castores bien cabrón el único dato sobre castores que tengo los muñequitos angry beavers hay muchos castores no es que el castor no es de esa área y cabrón pues por alguna razón llegó ahí pues como que no tienen predadores como la gallina de palo aquí y se están se comen los árboles para hacer estos estos dams se están perdenadas cabrón y pues hay muchos árboles que están perdiendo por esa mesa hay una sobrepoblación de castores en Argentina busquenlo el problema de los castores en Argentina aprende el contorno o sea que si hay como problemas de que se están extinguiendo en algún lado ven en Argentina cogen un montón los mueven no es que es que lo que pasa con esas mierdas es como lo que los hipopotamos en Colombia como que ya es lo que hacemos los matamos a todos porque es que nos están destruyendo están afectando a otras especies ha hecho no los pueden matar tienen que mandarlos para África o algo es raro es raro porque quedan dos se pueden esparcir porque no tienen depredadores cabrón se tienen que matar es fuerte si el hipopótamo es de un lugar se puede cambiar a otro lugar como estaban diciendo eso es lo que pasa que en California parece que en Colombia en Colombia cabrón por el zoológico de Pablo Escobar por el zoológico de Pablo Escobar que trajo un montón de animales exóticos exóticos y los hipopótamos dijeron diablo Colombia es el sitio perfecto para nosotros nadie nos va a joder comemos estamos chilling tenemos un clima super cool cabrón vamos a multiplicarnos que pasa hay un montón de hipopótamos no era como que querían hacerlo es normal es natural ellos están ahí y tienen sus instintos eso es lo que pasa cuando el humano afecta la fauna de un sitio eso es un problema que causó Pablo Escobar cabrón no Pablo Escobar además de todas las muertes y las cosas hay hipopótamos ahí gracias a él y el mal manejo y el mal manejo de las autoridades que vinieron después porque eso lo convirtieron ahora mismo un zoológico era un zoológico de Pablo Escobar pero ahora mismo una reserva del gobierno muchas otras cosas que hizo Pablo Escobar porque cabrón si Pablo Escobar construyó una escuela bien de puta para esta población tú no vas a destruirla porque le hizo Pablo Escobar tú la usa quizás se hizo con dinero de cocaína de un montón de un cabrón en Nueva York y en Miami consumiendo pero cabrón se hizo una jodida escuela está la escuela está en el salón y está bien dura vamos a aprovechar la novela es una realidad especialmente que se vive en Colombia bien cabrón porque Pablo Escobar de ahí mira tengo aquí unas cosas yo pregunté en el DM de Hablando Claro por Instagram que por ahí es que nos mandan las preguntas yo puse escríbanos cosas que les hay que les manfoquean la mente datos bien random y chequéate para la gente que escribió cosas cabronas Arias Lalo puso que la palabra abreviatura es muy larga sí no se abrevia se abrevia como cabrón abre sí sí abre pero por qué no bueno también no sé wow me explotó la cabeza eso me explotó a mí sí mira entonces alguien puso esto vamos a probarlo ahora porque no sé si es verdad no se puede tararear mientras te tapas la nariz mira yo estoy seguro que se puede pero yo estoy seguro que alguien lo dijo para que nosotros lo hiciéramos como un pendejo claro que se puede cabrón es como hay una gente que piensa que tú no puedes o sea que tú te vas a cabrón no exacto mira ahora mismo estoy tapando la nariz si usas el diafragma habla así pero si usas la nariz pues habla pero estaba haciendo la diferencia cabrón es mentira cabrón es un mito nasal nasal lo que no puedes hacer es meterte perico si te tapas la nariz ok cabrón nada curiosidad científica nos dice un dato en Titán la luna de Saturno esto Fernando nos dirá ahora si es verdad o no porque curiosidad científica no creo que tenga los credenciales de Fernando pero el dice que en Titán luna de Saturno puedes volar si te pones alas Fernando por favor clarifícanos este yo creo que esto salió en Otherworld sé que se llama la serie de Netflix ajá si si tiene que ver con la gravedad y con la presión no sé cómo funciona pero si te pones unos ejemplos de animales que como que desarrollan evolutivamente una de esas alas bien cabronas y simplemente flotan existen flotando yo dije aquí ya que en Saturno apesta bien cabrón no 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 lo que pasa es que Saturno Saturno es un planeta gaseoso y se tira peos con cojones no 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 un planeta gracioso no 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 gracioso hay muchos hay muchos hay muchos pero la pendeja es que los componentes del gas que hay en Saturno son se pueden encontrar en comida podrida o en algunos este pedos algunos pedos o sea como que dicen ay cabrón vete para el carajo cabrón que estaba viendo estos videos que dicen que pasa si Saturno choca con la tierra y lo primero las primeras cosas que dicen pues antes de chocar vamos a tener una peste cabrona como por dos meses de aquí porque va a llegar eso ahí y es como que ya los astronautas cuando estén llegando a Saturno un par de meses antes de llegar van diablo peste cabrón ¿quién fue? diablo Johnson por favor mira después la presión del aire me acabo de recordar es más denso el aire en Titan a mi se me hace bien difícil entender esa mierda de la presión y todo eso que tampoco entiendo está bien pues nada cabrón los otros son bien pendejos alguien puso el iceberg de Super Mario 64 el iceberg ¿qué es eso? que yo no me acuerdo el iceberg de 64 ah eso es una mierda de teoría de conspiración cabrón pero eso es una loquera eso es el pensamiento se malo yo no estoy muy claro después el próximo episodio yo lo explico bien pero eso es una jodienda de que hay diferentes niveles de conspiraciones que tienen que ver con Mario 64 y la jodienda ok y el último que nos dijeron fue que las ketchups son hijas del tomate eso lo sabíamos ya aquí nosotros por lo menos pero para la gente que no sabe y hermanas de tomate o sea la banda las ketchups lo que pasa es que las ketchups que son las de A C R G cada integrante de ese grupo ellas son las hijas de un cantante que se llamaba el tomate eso es lo que yo no sé cuál es la canción más famosa del tomate no la pongas por lo más seguro el copyright pero sí lo pueden estar a real no pero eso el disco de ella se llama así hijas del tomate las hijas del tomate exacto pero yo pensaba que era un chiste pendejo las ketchups ¿de dónde son las ketchups? de españolas de españolas y A C R G eso en verdad era algo satánico no no tú sabes lo que es A C R G no sabes lo que es cabrón no sabes todavía tú debes saber A C R G A C R G A C R G es verdad es verdad lo habían explicado aquí ya porque ellas están diciendo que hay un tipo bien borracho sí es verdad Diego exacto Diego está súper borracho Diego López y pusieron su canción la canción que lo pone a él a bailar a esa y era pero él estaba tan borracho que la cantó así A C R G que Rapper's Delight cabrón el flow no mira cuando era chiquito a mí me decían que eso era satánico soy el único a mí me decían que eso era malo tengo el fuck satánico te lo quiero decir a mí me dijeron ese disparate que están diciendo en verdad si lo pones al revés es el demonio estamos mal Antonio decían que era Diego era Diablo pues Diego era como que Diego estamos mal cabrón el tipo no era cantante no era el tomate el tipo tiene el papá de Lola Lucía y Pilar Juan Muñoz ellas son las componentes de las ketchup son hijas de Juan Muñoz que es dueño de un bar que se llama El Tomate una en la barra en un sitio una barra en Córdoba en España yo conozco a Juan Muñoz y le llaman así le llamaban como que El Tomate al tipo parece que exacto son hijas del tomate y pues son las ketchup son paquetitos de ketchup que caminan y cantan no cabrón no son paquetitos de ketchup pueden ser el ketchup en cualquier paquete cada una puede ser una botellita claro cabrón el ketchup no es la botella ni es el líquido como que ellas son las ketchup o que ellas pueden ser un montón de ketchup a mi me encanta ese disco estaba bien cabrón este es un viaje de ketchup a mi me gustaba ese disco de las hijas del tomate las ketchup busquenlo también cabrón esa es tu recomendación no es mi recomendación pero lo digo busquenlo hacemos recomendaciones o hay matchups no hay matchups perdónenme ya falló mala mía mira perdóname perdón empezó bien abrupto el abuche no quiero no es que no mala mía no tengo excusa iba a inventarme una excusa pero no tengo excusa dale dale para el próximo está bien no hay problema mala mía gaste 15 mil en la medusa la próxima la próxima la próxima tiene les juro que la próxima voy a matar y voy a romper es más escríbanme es más estoy haciendo un llamado a todos los duros de los matchups que me escuchan escríbanme porque para el domingo que viene vamos a hacer un colectivo vamos a unirnos todos como matchuperos y hacer cuatro o cinco matchups o sea cuatro o cinco categorías de matchups diferentes wow compromiso perfecto ah perdón perdóname tú no 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 te arraso no 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 caballero por favor espérate yo quiero hablar me cierra esto ahorita la palabra colectivos pues quiero que me corrijan ustedes que ayer estábamos que me están enseñando el Wutan Clan que un colectivo no es una banda son personas que hacen música y la sueltan juntos exactamente ¿verdad? eso es verdad lo que pasa es que tienes que recordar también que el hip hop son diferentes ramas al principio o sea el beatboxing ¿verdad? el 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 b-boy el breakdancer el grafitero el MC y el DJ si no me equivoco o sea ellos al principio el DJ que fue el que lo empezó ajá se componían de grupos que ok pues tú grafiteas y tú este bailas mientras yo hago los beats o sea yo canto y el otro está escrachando haciendo el DJ eso que era como un DJ una banda per se porque no están no están haciendo música no tienen que estar sincronizados necesariamente musicalmente aunque si lo están ¿entiendes? pues el grafitero no tiene que estar haciendo el graffiti al ritmo del del beat ni nada de eso el bailarín y el cantante sí obviamente son los dos estilos de vida que el hip hop como tal es como un estilo de vida pero son los únicos dos que no están siendo parte de la producción musical el graffiti y el y el b-boy como que se lo viven afuera son como se expresan de otra manera pero no son son parte del tema pasa como reacción a la música a la música no es como por ejemplo la bomba que es la bomba puertorriqueña el bailarín afecta lo que está pasando en la música o sea como que sí cabrón y también lo que implica un colectivo a diferencia de una banda que es un coreo de gente que se une para hacer un solo proyecto un colectivo son diferentes proyectos uniéndose para hacer un proyecto colectivo ¿entiendes? ahí viene tú puedes hacer también un colectivo entre bandas ¿entiendes? tú puedes hacer también una colaboración entre bandas pero un colectivo implica que se unen una colección y no necesariamente todo el mundo sale en todas las canciones en el colectivo eso va a aprender con ellos estaba escuchando buena música muy bien que bueno y que bueno que estés aquí sí 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 la verdad que sí it's crazy you made it qué bonito mira pues recomendaciones vamos a dar recomendaciones este yo les recomiendo que aunque estén en su casa aunque usted viva en su casa en mi caso yo vivo en Río Piedra y fui un estúpido me confié llevo muchos años viviendo ahí y como quiera me han roto cristales pero decido creo yo a menos que de verdad el Piedra haya abierto mi carro pero parece que dejé una puerta abierta y mano me robaron mis cosas cabrón me robaron mis guantes de boxeo ¿en serio? me robaron unas bocinas que yo tenía unos audífonos y es lo que he visto hasta ahora que me robaron pero me lo robaron cabrón y es súper raro porque estábamos nosotros díganos si esto no es súper raro yo me imagino que fue algún deambulante porque en donde nosotros estamos hay un sitio donde ellos viven allí y normal la primera vez que me rompieron el cristal pues yo pensé lo mismo porque cuando chequeé me rebuscaron todo y no me robaron nada me sacaron el radio me lo dañaron y lo dejaron así en este pues se llevó todos los chavos cabrón todas las pesetas las llevo tan bien eso me hizo pensar obligado a algún deambulante buscándolas como son tus guantes de boxeo eran cabrón son caros eran caros eran rojos por si acaso alguien boxeando por ahí me contaron 75 pesos esos guantes mierda cabrón ellos le pueden sacar chavos a eso pero que pasa que lo extraño es que tenemos alguien en la calle nosotros que lo llevamos viendo un par de días es una costumbre bien rara porque el tipo como que parece que suelta a su perro a altas horas de la noche a las 2 de la mañana a 3 de la mañana te estoy hablando tú sabes quién tú sabes quién suelta a su perro y empieza el perro a pasar por todos los carros de nosotros y nosotros lo vemos pero es como algo normal el tipo vive al frente pues se va el carro empieza a salir todos los carros y nada y vuelve y se vuelve a encerrar pero últimamente este individuo está saliendo y está su esposa o su pareja con un coche y su bebé pero tienes que decir la hora esto pasa a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana yo sé de quién tú hablas eso tiene que ser un fantasma no 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 un fantasma una persona que está ahí no 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 un fantasma pero está medio raro que estos seres humanos les dé con pasear al bebé a las 1 de la mañana en Río Piedra o sea digo nosotros no estamos diciendo nada pero lo que la acusación no es la acusación sino lo que digo es como que ok está raro uno siempre uno sabe como que lo he visto el bebé existe el bebé existe ya lo en verdad o sea yo pensé yo pensé no 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 el bebé existe 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 sí 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 no no por la noche cada dos horas lloran es simplemente raro es raro perdón que estás diciendo a veces los bebés cada dos horas se levantan a llorar y hay que hacer algo para que se quede dormido y quizás pasearlos pero pasearlos por las calles de Río Piedra a las 2 de la mañana en Río Piedra pero bien extraño que tome esa decisión y que los dos digan ok vamos a pasear tú puedes hacerle así vamos a pasear el bebé y a sacar el perro de una vez la clásica es dar una vuelta en el carro y dando la vuelta en el carro se queda dormido el bebé eso lo entendería mejor pero eso no es el carro brother estás ahí en Río Piedra a las 2 de la mañana digo no sé tú lo hacías en el carro pero afuera brother estamos afuera de la casa en medio de la calle brother y no vive ahí vive ahí al frente pero yo lo he visto los otros días lo vi saliendo por la farmacia que estaba oscura y esto de hecho si la persona está viendo esto ojalá lo vea para que nos explique porque es que es raro porque vemos un crimen y después vemos que tú estás a las 3 de la mañana simplemente sentado en tu bonete de tu carro con el perro dando vueltas por ahí y tu pareja y tu pareja con un coche nada es extraño pero nada ¿cuál era la recomendación? pues nada que no hermano por lo mínimo ah porque cabrón el carro tuyo la FJ la abrieron a mi me abrieron el carro hace como una semana hace como un mes y medio la FJ amaneció con las dos puertas abiertas pero no se robaron nada tampoco a mi no me robaron tampoco me hicieron un revolú yo sé que entraron porque vi el el asiento al lado para atrás completamente y yo cabrón nadie yo no Chakir no es alguien conmigo ayer como que lo fuerzan abierto es que dejaron dejaron los carros sin el seguro o es que lo fuerzan abierto no no eso es cerrar el carro la recomendación es cerrar el carro exacto no cierren el carro cabrón ponerle seguro al carro y chequen el seguro que hay que se estacionen chequen todos los seguros de todas las puertas una recomendación que te puedo dar Carlos es comprarte perdón comprarte un aftermarket steering wheel ok un deep hatch si quieres te lo explico después del podcast no no pero explícalo aquí un deep hatch me van a decir que estoy mal pero o no yo sé mis cosas básicamente un hub tú sacas el guía lo pones donde va el steering wheel el bastón te llevas el guía para adentro y si va a salir algo así tienes un guía en la mano y nada cuando vas a guiar lo pones y ya eso es mal como que de carro la gente que corre carro es bien cabrón cuando vas a guiar pones el guía pero igual te pueden robar un dedo para que no te lo roben el carro no te van a robar el carro pero te van a robar todo lo que hay adentro exacto a mi no me robaron el carro cabrón nadie quiere ese corolla son los contenidos del carro yo con el guía el corolla así que va con todo el dash pero oye si tienes un carro cabrón y no quieres que te lo roben también puedes quitarle ¿el como se llama? bueno no sé pero dale cabrón eso es una recomendación buena mira yo recomiendo el canal de YouTube el mapa de Sebas este si te gusta la geografía o si whatever la gente que está viendo el aprender con Antonio y quieren saber por qué carajo yo estoy haciendo este podcast porque es que me he mamado estos canales de YouTube que lo que hacen es hablar mierda de cosas pequeñas entiendes como que y este es uno de ellos este es de geografía específicamente y la historia de los países en general si quieres no sé si quieren saber la historia de cualquier país no es que los vean todos porque se van a aburrir o sea ni yo los he visto todos porque está en la historia de todos los países te lo explican como si fuera un nene de 5 años así que si quieren saber cómo carajo los rusos llegaron a ser Rusia o cómo esto llegó a esto te lo explican con el mapita y es súper como si fuera niño está duro como se llama el mapa de Sebas y en español yo sé que hay un montón en inglés también no le gusta mencionar a Puerto Rico pero le meto no 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 el que no le gusta mencionar a Puerto Rico es argentino es este que está duro también pero o sea el más duro es el mapa de Sebas que es así como que flow este ¿cómo se llama esto? cuando whatever como un mapa draw it yourself whatever como que ya con dibujitos con dibujitos y tú entiendes lo bueno es que si no entiendes algo pues le das para atrás cabrón como que esto es lo lo bueno de de educarse con la tecnología exacto o sea la recomendación puede ser edúquense con la tecnología pero ya lo he hecho te estoy especificando si te gusta la geografía o si quieres saber si te sientes que eres un morón cuando la gente está hablando de Bélgica y tú no sabes en dónde carajo queda Bélgica pues cabrón que eso pare no tienes que ser bruto toda tu vida puedes educarte y puedes buscar este es uno de los canales que te pueden ayudar mucho en HBO está The Undoing es una serie que protagoniza Nicole Kidman y este otro actor británico que se me olvidó el nombre es un drama pero está bien cabrón son 6 episodios nada más y está bien bien chévere hermano me la disfruté completa The Undoing si no en Netflix The World Be Blood muy cabrón la mejor película ever por lo menos actuada Nicole Kidman está bien cabrón Nicole Kidman es una caballota está bien cabrón pues como hablamos de hip hop y todo eso este en Netflix está Evolution of Hip Hop o Hip Hop Evolution creo que este si si haces pista o si rapeas lo recomiendo bien cabrón como que si tú quieres hacer algo que nunca se ha hecho antes tienes que estudiar todo lo que ya se ha hecho así mismo es Bennett es un excelente consejo para la gente fiebru para los que son fiebru si la gestión fiebru en verdad en verdad ayuda con cojones entender el proceso y de hecho el hip hop se basa está por lo menos musicalmente está hecho en base a research si literalmente los samples son research es un research escuchando música bien cabrón y vamos a a dar mi versión de esta canción canción de soul y funk exacto yo aprendí que es un sample duro exacto está aprendiendo cabrón terminología musical muy bien está cabrón está cabrón es la primera vez pero cuando la próxima vez que venga o si viene más seguido vamos a ver la mejoría de Tien y vamos a ver un proceso brutal con el micrófono va a ser un comunicador Tien tú eres 17 años por eso que no vayan a pensar porque se ve grande no vayan a pensar que es un universitario diciendo voy a aprender lo que es un sample exacto es una persona que es es un joven un joven saludable bebiendo agua de coco o sea mira para hidratarse bien normal pues es la que hay a todo el mundo gracias por gracias por quedarse hasta aquí hasta el final puñetan verdad toda la semana la gente que se queda hasta el final este este piso está bien cabrón así es mi favorito cabrón cabrón fue por Villano Antillano que fue una de las de mis entes favoritas cabrón tú no tú también más o menos pero fue por la primera parte la segunda parte odio la parte donde yo corrí eso fue lo peor de la segunda parte también estuvo interesante no Pierluisi que bueno que el spam de atención de este podcast son los primeros 30 minutos porque si nadie esto que estamos hablando nadie va a escuchar cabrón en verdad no el clip de Bennett pero cabrones los quiero igual cabrones ay puñetan me está dando un calambre ah la tienda la tienda mira si quieren compren camisa este por favor no por favor o sea si quieren eso es una recomendación también compren camisa si quieren camisa hablandoclaropodcast.com ahí puedes entrar a la página hablandoclaropodcast.com y entra y puedes conseguir tu camisa tu tote bag y tus verdad que esto no lo habíamos dicho en el podcast como tal no se había dicho en los otros podcasts pero si ya pueden ir y están o sea los pines están lindos los tote bags están en la madre eso está duro y ahí está el creador y las camisas y las camisas la camisa esta es la que hay corillo vamos a hacer esto cuando se acaben no vamos a volver a hacerla espérate 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 Etienne además que le gusta la moda es un chamaguito 17 años esa vela que hay ahora mismo los tote bags están que están de moda están de moda ahí tiene ese clothing de como que baggy tener accesorios y eso ahora es que está duro es que está duro tener una cartera metanle las camisas gente las carteras de hombre son unas mierdas no es por nada las tradicionales de las wallets eso lo que hace es joderte la espalda para el carajo cabrón si te lo pones en el bolsillo atrás por eso seguro yo tengo mi wallet pero dentro de un bultito y ya yo ando con mi bultito además el tote bag está cabrón porque si ya basta de gastar el chavo en las bolsas de pueblo del supermercado para llevar tu tote bag de Orlando Claro y poner ahí tu comisita eso si no lo quieres rockear tú por ahí ah no si te quieres ir a rockear depende de como quieras usar tu tote bag como accesorio o como utensilio pero también y la camisa está en la mar también y la camisa está en una o sea cuando se acaben esta camisa no vamos a volver a hacerla si 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 edición limitada exclusiva cuando se acaben se acabaron vamos a hacer otra después con otros diseños pero esta es la original la uno o sea con el logo original en verdad se están vendiendo métanle ahora porque no son cuántas son cuántas camisas pedimos 45 45 camisas quedan bien pocas pero de todos los no de cada no 45 de cada 6 o sea 45 en total hay una hay una ya lo son bien poquita exactamente si eres medium large si eres fan de verdad deberías comprarla si eres medium large si eres fan de verdad es el primer batch o sea y es ilimitado digo ilimitado así que ya no decimos más nada si no si quieres contenido solamente si quieres contenido exclusivo también entra a patreon.com hablandoclaropod ahí puedes encontrar el contenido exclusivo así que nada por ello besito y besita gracias a ti hasta luego mamá hola te quiero estamos viendo esto ahora mismo juntos mamá mamá de ti